Siente que discute estos efectos, dice que son sensibles a qué población se estudie y a los intervalos de tiempo. Dado este contexto, la relevancia del tema, la existencia del efecto de crowding out, vamos a evaluar este efecto para el caso de un seguro obligatorio de salud que se da para los adultos mayores en Argentina. En el contexto de generar evidencia para países de ingresos medios, que es donde falta tal vez más cantidad de evidencia. Comienzo un poco describiendo el sistema de salud argentino, para darle un contexto al trabajo empírico. Tenemos tres subsistemas dentro del sistema de salud argentino. No traten de buscar una racionalidad en lo que voy a contar, sino más que nada sistemas que se han ido creando uno por encima del otro. Un primer sistema que lo llamamos de seguridad social, en el resto de la presentación me voy a referir a esto a seguro obligatorio, porque es un seguro en el cual uno contribuye obligatoriamente y lo recibe obligatoriamente, no lo puede elegir. No lo voy a llamar seguro público porque en realidad no todas las instituciones que lo proveen son públicas, algunas son privadas, pero el Estado se encarga de cobrar los recursos y estas instituciones están obligadas a proveerlo. Y uno no puede rechazar esta cobertura. Está principalmente financiada por contribuciones de empleados y empleadores. Se lo sacan de la nómina, la contribución, y va derecho a este seguro de salud. Proveen servicios a través de proveedores propios y a través de distintos proveedores, que puede ser cualquiera. Está separada la parte de financiamiento de la parte de provisión. Para detallar un poco más qué hay dentro de este sector de seguridad social, porque hay más de 300 seguros de distintos tamaños, es un monstruo muy muy grande. Como dije, hay seguros que son gestionados por los sindicatos, esos son uno de los componentes, y hay otro seguro que es para jubilados y pensionados. En este vamos a centrar nuestro análisis, se llama PAMI, este sí es un seguro público, que también tiene contribuciones obligatorias. Y cuando uno se retira, recibe esta cobertura de seguro sin poder rechazarla. Por eso también es un seguro obligatorio. Además, hay un segundo subsistema, esta descripción fue del primer subsistema, hay un segundo subsistema que sería de seguro voluntario, le llamamos, que es un seguro tradicional en el cual uno paga una prima y recibe una cobertura. Además de estos dos subsistemas, hay un tercer subsistema, que lo denominamos público, que no funciona como un seguro, está financiado por impuestos, y está compuesto por hospitales, consultorios, gestionados por el gobierno nacional, provincial y municipal. Pero no provee ningún paquete específico de servicios. Digamos, lo que hay se puede usar y lo que no hay no se usa, no se provee, y cualquier habitante puede utilizarlo. Tengas o no cobertura de seguro voluntario o seguro obligatorio. Y las personas pueden tener más de una cobertura. Uno podría estar cubierto por el seguro obligatorio, pagarse un seguro voluntario, y además ir libremente al hospital que tiene la ciudad para obtener atención. Pero remarco que esto no sería un esquema de seguro, porque está relacionado a los servicios disponibles en el área donde uno vive. Recuerden que en PAMI vamos a centrar nuestro análisis, voy a describir un poco más en detalle quién puede obtener esta cobertura, quién se puede afiliar a PAMI. Jubilados y pensionados que reciben una jubilación del gobierno nacional, cuando uno recibe esa jubilación automáticamente puede afiliarse a PAMI y tener esta cobertura de seguro. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, mujeres con 30 años de aportes, a partir de los 60 años. Los hombres tienen una edad jubilatoria de 65 años, pero acá la descripción es hombres y mujeres a partir de 65. ¿Por qué? Porque a partir de los 65 uno puede acceder a una pensión universal, que no requiere aportes. Digamos que a los 65 años cualquier persona haya aportado o no, puede recibir la pensión y por su intermedio tener la cobertura de PAMI. Y después hay unos regímenes especiales de trabajo insalubre para jubilarse antes. Esto es importante para saber que si bien hay una edad jubilatoria para hombres y mujeres, no es exacto el momento que se jubile una persona porque va a depender de otros factores. Sin embargo, la mayoría de las personas sí acceden a este régimen en general, mujeres a los 60 y hombres a los 65 años. Y después hay una serie de esquemas para afiliarse a este seguro para adultos mayores, para jubilados y pensionados. Cualquier persona a partir de los 70 lo puede tener, tenga una jubilación, y uno puede extender este seguro al grupo familiar. Así que bueno, ¿cuál es nuestra estrategia empírica para identificar este efecto de crowding out? Como mencioné recién, hay una edad legal de retiro en la cual uno accede a una jubilación y por su intermedio accede a este seguro de salud. Vamos a estudiar este vínculo entre esta edad de retiro y el incremento de seguro obligatorio, y si este incremento de seguro obligatorio reduce la proporción de personas cubiertas por seguro voluntario. Quiero decir, si cuando reciben este seguro obligatorio las personas dejan de tener su seguro voluntario. En la línea de tiempo que está por debajo, lo que se intenta mostrar es que las personas pueden afiliarse a este seguro una vez que ya han llegado a su edad jubilatoria. Es decir, no existe la posibilidad de hacer los trámites previamente y en el momento que uno se jubila o en el momento que llega a cierta edad, tiene el seguro. Por lo cual, el enrollment, digamos, la afiliación se produce después. Por este motivo, el modelo que usamos es un Progression King Design, que lo que evalúa es en ese punto de corte de cero, que sería el momento en que la gente se jubila, un cambio en la pendiente. Es decir, un cambio en la pendiente de la proporción de personas que tienen cobertura. Eso es lo que evaluamos. Ahora lo explico más en detalle acá para los que no están familiarizados con el método. Si miran el gráfico de la derecha, este método se basa en tener una running variable, que sería una variable continua que asignó un tratamiento. En nuestro caso, nuestra variable continua es la edad. Y a partir de que uno llega a la edad jubilatoria, es cuando recibe este tratamiento, que es la posibilidad de tener este seguro obligatorio. Lo que se busca medir es esa diferencia entre lo que uno observa y lo que hubiera observado si no existiera este tratamiento, si no existiera esta posibilidad de tener seguro obligatorio. Esa diferencia en la pendiente es lo que tratamos de evaluar acá. Usamos una versión FACI, que es una versión FACI. Como mencioné recién, la asignación no es perfecta. Es decir, si una persona llega a su edad jubilatoria y por algún motivo no es elegible por no tener los aportes, no se puede jubilar, o sea que no recibe este tratamiento. Si una persona pertenece a un régimen especial de insalubridad, por ejemplo, y se jubila a los 50 años, recibe antes este tratamiento. Por lo cual, si bien hay una asignación en este momento, en este punto de corte, no es perfecta. Entonces, lo que se busca estimar es un cambio en la pendiente, que sería este denominador, que sería el cambio en la pendiente en seguro obligatorio, y en el numerador tenemos el cambio en la pendiente de nuestro objetivo de interés, que sería el seguro voluntario. Al dividir estos dos cambios de pendiente, obtendríamos el efecto que se daría si el tratamiento llegara a todas las personas. Bien. Nuestra running variable, nuestra variable continua que asigna el tratamiento. Acá es un esquema muy simple para que vean lo que hicimos. Esta sería la edad de la mujer, y esta sería la edad de los varones. Todo queda centrado en una variable Z con valor cero cuando los hombres tienen 65 años y cuando las mujeres tienen 60. Es decir, tomamos la edad de retiro legal como punto de corte. Para no tener dos variables distintas con dos puntos de corte, todo queda centrado en cero. Esta variable Z lo que mide es la distancia hasta la edad jubilatoria. Menos 5 sería que las personas faltan 5 años. ¿Cuántos minutos voy? ¿Alguien lo...? ¿Voy bien? Bien. ¿Qué datos usamos para evaluar este efecto? Usamos datos de la encuesta permanente de hogares de Argentina. Es una encuesta que se hace hace mucho tiempo. Es un panel rotativo. Las observaciones se hacen por trimestre y cada trimestre se hace una onda. Los individuos son observados en cuatro. En cuatro ondas distintas. Si un individuo se observa en el primer trimestre y en el segundo de este año se vuelve a observar en el primero y segundo del año que viene y no se lo vuelve a observar. Así que no es un panel largo de datos. Nosotros tomamos el periodo 2016-2023 porque a partir de este periodo, a partir de 2016, en la base de datos está incluido el día de nacimiento de la persona. Lo cual nos permite calcular la edad con mucha más precisión que en años completos y eso es importante para el método. Es importante tener una variable que se parezca lo más posible a una variable continua. y años completos no lo es tanto. Y utilizamos un conjunto de variables porque por ejemplo, el desil de ingreso porque hicimos evaluar este efecto para el total de la muestra pero también ver la heterogeneidad por niveles de ingreso lo cual es importante primero porque el seguro voluntario hay que pagarlo y podría haber diferencias también en la cantidad de gente que tiene seguro obligatorio antes de jubilarse por desil de ingreso porque hay una gran informalidad. Es probable que los desiles más bajos de ingreso no estén en trabajos registrados y por lo tanto antes de jubilarse no tengan seguro obligatorio. Bueno, el tipo de seguro género y usamos el el clima educacional del hogar que es un digamos es un índice que elabora el Instituto de Estadística que bueno si quieren lo podemos desarrollar es bastante sencillo pero es una escala de 1 a 5 en el nivel de educación que hay en el hogar esto es otra forma de medir el nivel socioeconómico por bueno los problemas que tiene el el ingreso para medirse en encuestas. El dataset incluía un millón perdón 500 mil observaciones nos quedaron un millón 200 mil después de 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 eliminar los missings. Así que bueno vamos a comenzar describiendo un poco las las principales variables les voy a mostrar estadísticas descriptivas en todos los casos va a ser una descripción de lo que sucede entre 5 años previos y el momento de jubilarse y lo que sucede entre el momento de jubilarse y los 5 años posteriores. Acá tenemos la proporción de la población que tiene seguro obligatorio es 0.072 antes de jubilarse y vemos que es 0.89 después de jubilarse. Y en el caso de seguro voluntario 0.063 sería antes y 0.058 después. Lo que tenemos acá serían las personas que tienen dos tipos de seguro es decir tienen un seguro obligatorio llega a la edad de jubilarse y deciden mantener su seguro voluntario también. ¿Qué vemos? Vemos que seguro obligatorio parece que se incrementa bastante seguro voluntario bueno es pequeña la diferencia pero vemos que se reduce la proporción lo cual podría resultar si no tenemos en cuenta el seguro obligatorio podría resultar contraintuitivo el resultado del seguro voluntario porque a medida que la gente tiene más edad tiene tal vez más propensión a tener un seguro de salud todo lo demás constante pero vemos que un conjunto de gente decide tener más de una más de una cobertura no son muchos lo que sí vemos es que después del punto de corte es mayor acá tenemos el mismo análisis pero por quintiles de ingreso acá estamos analizando seguro obligatorio antes y después de jubilarse fíjense en el quintil 1 0.55 era la proporción y es 0.84 vemos que cuando llega el momento de la jubilación en este quintil bueno mucha más gente empieza a tener seguro obligatorio y vemos que primero en seguro obligatorio a medida que observamos los quintiles más altos la proporción es mayor lo que vemos es que la diferencia en seguro obligatorio después de la jubilación es mucho más pareja entre quintiles de de ingreso acá tenemos el resultado de seguro voluntario por quintiles vemos que bueno como como podríamos esperar los quintiles más altos de ingreso contratan más seguro voluntario y vemos que en todos los quintiles la proporción después de de la jubilación es menor la diferencia más grande está acá en el quintil 4 lo que podría tener cierta lógica porque tal vez sería una combinación de mayor incremento de seguro obligatorio al momento de jubilarse y a la vez mayor digamos cobertura por seguro voluntario antes por el hecho de tener el dinero que tal vez no lo tendría el quintil 1 para pagar una prima voluntaria y acá tenemos los mismos gráficos pero para tener los dos tipos de de seguro acá se ve lo mismo que en todos los quintiles luego de la jubilación donde ya sabemos que se incrementa la cantidad de gente que tiene seguro obligatorio hay gente que decide mantener su seguro voluntario no lo vería como una como una sustitución pero bueno esta sería la parte más más dura de análisis estadístico vuelvo un poco a la parte metodológica lo que buscamos medir acá en el eje en el eje X tenemos nuestra running variable y nuestro punto de corte que sería la jubilación el gráfico de dispersión son proporciones por cuartos de edad y hay un ajuste lineal a la izquierda y un ajuste cuadrático a la derecha lo que buscamos medir es un cambio en la pendiente del ajuste es decir la curva trae cierta pendiente y luego el punto del corte se incrementa y este gráfico por ahí lo que nos muestra es que podríamos cometer algún error si utilizáramos un regression discontinuity design tal vez encontraríamos alguna discontinuidad falsa si bien acá parece que hay una pequeña discontinuidad vemos que cuando cambiamos el orden del modelo bueno desaparece la mayor parte de esa discontinuidad y parece más un cambio de pendiente consistente con lo que comentaba antes del timing de en qué momento uno puede bien el efecto que encontramos utilizando el modelo fue de 0.09 significativo en el cambio de pendiente de seguro obligatorio este sería un resultado de cierta magnitud y que fue robusto a varias especificaciones esto es lo que sucede con seguro voluntario mucho más ruidoso el gráfico de dispersión y no tan claro los ajustes parecería que hay un cambio de pendiente luego lo que es consistente con la estadística descriptiva pero bueno no es tan claro como el gráfico que vimos recién de seguro obligatorio la estimación nos dio menos 0.01 significativo al 5% es decir habría un efecto crowding out según este modelo bastante leve o pequeño estimamos el mismo modelo para la cobertura de seguro de doble tipo de cobertura es decir cuando se incrementa la cobertura de seguro obligatorio todos se quedan con un seguro voluntario lo que veríamos como cambio de pendiente en realidad es un cambio de pendiente positiva en la cobertura de más de un seguro este resultado fue no significativo positivo pero no significativo acá tenemos el análisis por deciles de ingreso vamos a poder ver esto que se marca acá en la primera etapa sería el cambio de pendiente para seguro obligatorio por deciles esto es muy interesante ver como el cambio de pendiente es mucho más más grande para los deciles más bajos y es casi inexistente para los deciles más altos esto tiene cierta lógica es probable que los deciles más altos estén todos en trabajos registrados por lo cual tienen un seguro obligatorio llega a la edad de jubilarse y sustituyen un seguro obligatorio por el otro por lo cual es razonable no ver ninguna discontinuidad por un ejemplo en el decil 1 0.18 es el cambio de pendiente y en el decil 10 0.01 no significativo y podemos ver cómo se reduce paulatinamente a medida que vemos los deciles de ingresos superiores el problema que tenemos en esta estimación por deciles de ingreso es que el efecto de crowding out sobre seguro voluntario nos dio no significativo en todos los casos una posible explicación es que el efecto que vimos para la muestra completa era pequeño y en este caso puede ser que hayamos perdido potencia estadística por utilizar partes de la muestra muy pequeños acá tenemos un análisis por educational environment clima educativo del hogar que esto si hay alguna pregunta después podemos ver cómo se calcula que es muy sencillo este análisis encontramos algo similar al resultado para deciles de ingreso es decir en los los ambientes de menor educación que se asociarían a deciles más bajo de ingreso hay un cambio de pendiente no se observa en los hogares que tienen más nivel de educación es decir que tendrían mayores niveles de ingreso mayor nivel socioeconómico en este caso sí para el nivel 2 de clima educativo encontramos un efecto crowding out significativo este sería el cambio de pendientes menos 0.11 si todas las personas recibieran el tratamiento cuando se jubilan además también por los que no están familiarizados con el método se tienen que cumplir ciertos supuestos para que estos resultados sean válidos por ejemplo nosotros estamos trabajando bajo el supuesto de que cuando uno llega a la edad jubilatoria recibe este tratamiento de la posibilidad de tener un seguro obligatorio y es lo único que sucede no cambia el ingreso no cambian otras variables relevantes nosotros testeamos acá en la última fila si había un cambio de pendiente en el ingreso al momento de jubilarse este es el resultado que tuvimos menos 14 que dio no significativo acá tienen el desvío estándar entre paréntesis como pueden ver no tendríamos evidencia para afirmar que el ingreso se modifica al momento de jubilarse además otra otra cosa que es interesante testear es si hay cambio de pendiente en un lugar donde no lo debería haber antes o después de la edad jubilatoria en este sentido nosotros probamos dos puntos siguiendo sugerencias de la literatura un punto es el menos 5 5 6 menos 5 5 6 no está elegido al azar es la mediana del rango que utilizamos para la estimación este sería el cambio de pendiente que encontramos en este punto de corte falso como pueden ver es 0.03 y es no significativo acá pueden tener el desvío estándar también probamos después del punto de corte en la mediana del intervalo que utilizamos para la estimación que es 2.29 y vemos que también el resultado es no significativo y un cuarto análisis que hicimos es evaluar el cambio en pendiente en una submuestra donde no debería haberlo que sería este caso que tomamos de trabajadores registrados un trabajador está registrado tiene seguro obligatorio pasa por este punto de corte pero sigue siendo un trabajo registrado no deberíamos observar ningún tipo de cambio y acá lo pueden ver que no solo es significativo el cambio pendiente sino que es bastante pequeño el estimador bien una discusión de los resultados este punto se refiere a por qué cuando hicimos la estimación por deciles no encontramos efectos significativos y encontramos efectos significativos pero pequeños cuando utilizamos la muestra completa o el ambiente educativo esto se puede deber a que digamos el grupo socioeconómico que recibe más de este tratamiento que recibe un mayor efecto tal vez coincide con el grupo socioeconómico que menos seguro voluntario tiene es decir al ser los deciles más bajos los que reciben mayor efecto de este tratamiento de esta posibilidad de tener seguro obligatorio esto coincide con los que no tendrían tanto seguro voluntario por lo cual eso nos puede complicar para encontrar un efecto significativo esta es una limitación bastante bastante grande cuando llegamos al punto de corte bien nos podemos afiliar a este seguro para adultos mayores pero para muchos trabajadores es un intercambio de seguro yo tenía mi seguro obligatorio provisto por mi sindicato llega la edad jubilatoria ese seguro deja de estar y pasó a tener otro seguro obligatorio que es PAMI estos dos seguros están obligados por ley a brindar el mismo paquete de beneficios pero tal vez es un supuesto grande pensar que son iguales por más que por ley estén obligados sabemos de que no tienen la misma efectividad para brindar cobertura es decir habría otro cambio en este punto de corte que sería la baja en el seguro obligatorio provisto por sindicatos y bueno esto es tal vez un problema clásico de estudios que usan encuestas y que tienen la variable ingreso que se sabe que es muy difícil de medir nosotros tratamos de complementar esto con el análisis por nivel educativo que la gente lo responde más y puede ser una buena proxy incluso mejor que observar directamente el ingreso declarado en la encuesta de tiempo no queda una sola que sería ahora los queremos escuchar a ustedes para terminar de completar cuáles son los próximos pasos pero por mencionar algunos no llegamos a evaluar la cuestión por género en algún momento alguna estimación preliminar teníamos algún resultado pero para este trabajo final no llegamos a incluirlo después esto también es interesante de hacer la encuesta que utilizamos para este trabajo se hace hace muchos años más de 20 años nosotros usamos pocos años de 2016 hasta acá por lo que les comenté que está disponible la edad de nacimiento una de las cosas que queremos probar es utilizar más cantidad de años aunque sabemos que eso puede complicar la cuestión metodológica porque estaríamos empezando a usar años completos de edad lo cual no se parece tanto a una variable continua como si cuando uno tiene la fecha de nacimiento así que bueno muchas gracias por su atención espero que se haya comprendido vale Bueno, buenos días a todos. Para quien no me conozca, soy Manuel Serrano y trabajo en el Joint Research Center de la Comisión Europea en Italia. Y muchas gracias a las organizadoras por invitarme y también a Juan por darme la oportunidad de leer su paper. Quería empezar con un resumen para asegurarme que he entendido bien el paper. El principal objetivo del paper es medir si hay crowding out effects de un seguro de salud público en Argentina con respecto a un seguro de salud privado. Usan datos de panel de Argentina, un método robusto, regression king design y los principales resultados es que en el threshold aumenta las personas que tienen seguro obligatorio público. Puede haber algo de crowding out effect, depende del grupo. Y también un resultado que me parece interesante, quizás yo le pondría más énfasis, es que las desigualdades en la cobertura parecen disminuir con esta política. Creo que es un resultado interesante. Ahora daré algunos comentarios donde quizás creo que humildemente pueda ayudar. Empezando por la motivación, he cogido este párrafo que creo que resume bien la motivación del paper. Este párrafo incluye lo que para mí son el efecto intencionado de la política, que es aumentar la cobertura. Y también incluye lo que podría ser un efecto no intencionado de la política, que sería el crowding out effects. Es decir, que gente que ya tenía seguro se viene del privado al público y aumenta el gasto. El paper se enfoca en esta parte, en el crowding out effects. Creo que aquí, pensando en términos de evaluación de políticas públicas, también sería interesante incluir otra variable, que en realidad sería un poco la suma de las dos variables, que sería el aumento en cobertura total. Porque miráis a cobertura pública, cobertura privada o cobertura de las dos, pero creo que en términos de políticas públicas, que era el primer objetivo, es si aumenta la cobertura total y luego comparar. Podría aumentar en X la cobertura total con el coste, que sería el crowding out effects. En términos de evaluación, creo que sería interesante también añadir esa variable. En cuanto a la metodología, es un regression king design, que como he explicado muy bien la modificación de regression discontinuity design, cuya primera assumption sería que la slope, la pendiente de la relación entre edad y seguro de salud, cambia en el cutoff, a la edad de 60-65. Aquí he puesto lo que pienso que sería la línea causal de la política. Cuando tú llegas a la edad legal de jubilación, te jubilas, accedes a una pensión y porque accedes a esa pensión puedes acceder al seguro. Entonces, luego accediendo a ese seguro público, puede ser que decidas disminuir el seguro privado. En el paper, directamente se mira cómo, al llegar a la edad de jubilación, se aumenta el seguro, pero no se mira cómo aumenta el acceso a la pensión. Y creo que para establecer la línea causal sería interesante ver este, que sería otro first stage, que sería ver cómo aumenta el acceso a la pensión. No sé si existen esos datos, si existiesen, creo que sería interesante, porque esto es determinante para la assumption de elegir el método, el modelo, que sería el regression king design. Aquí entiendo que se elige el regression king design en vez de regression discontinuity design. Regression discontinuity design sería cuando el cambio es un cambio brusco en vez de un cambio en la pendiente. Porque, como explica aquí, hay una gran carga burocrática para acceder al seguro y no es automático cuando accedes a la pensión acceder al seguro. Ahora bien, sobre todo viendo toda la literatura de efectos de retirement o in common health, que siempre vemos que es muy sensible. Es decir, llegas a la edad de jubilación y automáticamente aumenta la probabilidad de recibirla, porque la gente quiere automáticamente recibir la pensión. Entonces, creo que aquí se debería discutir más, ver cómo aumenta esto, si aumenta también en regression king o un salto brusco. Y quizás, entiendo que en el contexto sea así, pero quizás dar más información. Es decir, si hay datos de cuánto se tarda, en cuál es la media de las personas en conseguir este seguro. Si es igual para todas las personas, si las personas con más estudios lo hacen más rápido o menos, porque todo esto determinará el modelo. Incluso si hay algunos datos a nivel nacional, creo que sería interesante discutirlo. La otra identification assumption sería que en el mismo threshold donde se mira, no pasa algo más bruscamente que pueda afectar a vuestra variable dependiente, que sería o tener seguro público o tener seguro privado. Uno de esos factores que discutís es income, porque puede ser que si el ingreso cambia, también pueda, si tú tienes más ingresos o menos por la jubilación, puede hacer que compres más o menos seguro. Y veis que no hay efecto. Yo haría algo similar con salud o, por ejemplo, lo discutiría. Porque existe toda la literatura de cómo acceder a una pensión o cómo dejar de trabajar puede afectar a la salud y a la demanda de servicios de salud. Entonces, o con datos de la encuesta o simplemente discutir cómo esto puede afectar a vuestro estimador o no en base a la literatura. Otro comentario aquí, que ahora también me ha hecho un poco repensarlo con tu presentación, es el tema de los trabajadores registrados. Porque has explicado muy bien que si tú eras un trabajador registrado y ya tenías seguro de salud antes parecido, entonces, en teoría, a un trabajador registrado no le debería afectar mucho esta política, porque seguiría teniendo un efecto de salud, que le afectaría más a los no registrados. Pero al mismo tiempo, sobre todo, ahora lo estaba pensando otra vez, sobre todo a las mujeres. Cuando llegan a 60, si he entendido bien, para acceder a este seguro y a la pensión, tienen que tener 30 años de contribución. Entonces, tendrían que estar registradas también. O sea, por una parte, para poder acceder al seguro, tienen que haber estado registradas. Si registrados, entiendo que son trabajadores que no están en negro. Entonces, por una parte, deberían de estar registradas para acceder a la pensión, pero si están registrados, no debería muy efecto. Entonces, creo que esto se tendría que explicar. Y me ha venido la idea que quizás el threshold a mirar para las mujeres podría ser 65 también, en vez de 60. Porque 65, si he entendido bien, todo el mundo accede a la pensión sin tener que estar registrado. O sea, creo que se debería de clarificar, incluso explotar más, quiénes son los tratados por la política. Los registrados, no registrados, incluso si quizás puedes elegir mejor una submuestra que esté más afectada por la política, que serían los no registrados, entiendo, en el threshold de 65, quizás podría tener también más potencia del instrumento y luego ver mejor el crowding out effect. Sí, lo he entendido bien esta parte, pero creo que merece la pena. Luego, los resultados, simplemente pequeñas sugerencias, quizás incluir el F-test para el first stage, para ver realmente la potencia estadística, para luego ver el treatment effect en los crowding outs. Y sí que intentaría interpretar cuantitativamente los coeficientes, porque siempre es muy relevante para la evaluación de políticas públicas. No solo que tiene un efecto, sino qué efecto. Entiendo que con regression in design es un poco más complejo, porque estás hablando de la slope. Nunca he trabajado con regression in design, pero supongo que también se puede convertir en algo así como un aumento en un año desde el threshold aumenta la probabilidad de tener un seguro de salud en X puntos porcentuales. O si vas a ver la elasticidad entre seguro de salud público y privado, un aumento en X puntos porcentuales de seguro público disminuye y puntos porcentuales el seguro privado. Porque esto, de verdad, así cuantificando se pueden ver las implicaciones de políticas públicas. Es decir, ¿cuál es el coste? Ahí sería la elasticity. ¿Cuál es el coste? De dar seguro público a todos en términos de que renuncian al privado y por lo tanto vienen al público. Estos son los comentarios principales que tendría. Tengo alguno pequeño también que puedo enviar en un Word. Y bueno, muchas gracias por el paper. Me ha gustado mucho. Creo que es muy interesante la pregunta de investigación que tenéis. Y enhorabuena y a seguir con el buen trabajo. Vale. Bueno, si Juan quiere comentar algo a los comentarios de Manu y por supuesto quienes estamos aquí, si queréis hacer alguna pregunta y los que están también online, ¿vale? Bueno, muchas gracias Manuel por todos los comentarios y sugerencias. No me nota de todo. Algunas cosas que tal vez en la presentación podría haber hecho más énfasis sobre esta cuestión de usar 60 para mujeres y 65 para hombres y esta cuestión del trabajo registrado. Que esto creo que sí, que hay que explicarlo mejor. En el 2004 y luego en el 2014, si recuerdo bien, hubo planes de flexibilización. Pero esto deberíamos explicarlo también con datos dentro del paper. Los cuales hicieron que la cuestión de haber tenido 30 años de aportes o no haberlos tenido, se relativizó muchísimo desde el 2004 hasta este año que se está tratando de sacar. Es decir, hubo todo un periodo en el cual si uno cumplía la edad jubilatoria, o tenía los aportes, o accedía a un sistema muy flexible para pagar los aportes que le faltaban y se jubilaba. Igual lo que sería interesante, bueno, es verdad que 65 años es para todos. Podríamos ver qué sucede en ese límite. Luego, ah, sobre la cantidad, esto de que sucede el punto de corte y que después se afilian, hay una diferencia grande entre... No sé si recordás el paper de CART para Medicare, que observa algo similar. Ayer a los 65 tenés muchas facilidades para acceder a Medicare, y observa qué pasa con el seguro voluntario, usa un regression discontinuity design. En el paper aclara que para afiliarse a los 65 años a Medicare, uno comienza a hacer todo el trámite administrativo antes, entonces sucede en los 65 años y se produce un cambio, un salto discreto, porque es una cuestión de tiempo. Ya hice los papeles, sucedió. Y en este caso, hicimos algunas estimaciones preliminares, y había algún efecto leve para los deciles del centro, lo que es compatible con... Tal vez esos deciles tienen más habilidades, o tienen todos los aportes, o se afilian más rápido. ¿Y por qué no están los deciles bajos? Bueno, porque esos deciles no tienen la posibilidad de afiliarse enseguida, y ¿por qué no están los deciles altos? Porque esos ya vienen registrados, así que no se observa. Así que es compatible con lo que vos decís. Tal vez la intuición inicial era que el modelo sea compatible con lo que sucede, pero lo deberíamos fundamentar mejor. Puede ser que, imagínate, que el tiempo burocrático fuese igual para todos. Imagínate que se tarda un año, y casi todos tardan un año, entonces sería también un salto discontinuo, pero desde el 65 o el 66. Por eso creo que habría que motivar un poco mejor. Es decir, ¿aumenta así, o es simplemente que el cambio viene una vez después para el mundo, depende del grupo? Sí, habría que fundamentar que esta demora no es por una cuestión de tiempos reglamentarios administrativos, sino que es una cuestión burocrática. La cuestión burocrática es la que haría que se vayan afiliando, es como que van entrando al sistema de a poco, y tenés razón, porque si fuese una cuestión de tiempo administrativo, sería el mismo efecto discontinuo, no de cambio pendiente. Claro, y el primer comentario es muy bueno, o sea, en evaluación de políticas públicas, qué importante que es ver cuánta gente en realidad termina teniendo, seguro, después de esto. Creo que hablamos algo de casi universal, porque sí, cuando uno ve la curva, que es interesante, como vos comentás, ponlo en el paper, cuando ves la curva de cobertura en general, llega casi al 100% para adultos mayores, lo cual no se observa para el resto de la población. Quiero remarcar que eso no es un resultado de que hayan hecho una política de seguro para adultos mayores, sino que fue una política de flexibilizar el acceso a jubilaciones, lo cual tiene el efecto indirecto de que uno recibe la... Y la interpretación en términos cuantitativos sería interesante, como tenemos una variable medida en años, sería que se... O sea, digamos, la pendiente sería lo que se incrementa luego de un año. Así que sería de fácil redacción y más simple interpretación, como decís. Bueno, no quiero extenderlo más, pero muchas gracias por los comentarios. Van a mejorar mucho el paper. Gracias, Juan. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, me ha gustado mucho. Me surgían muchas preguntas a medida que ibas contando las cosas. Algunas ya se me han olvidado, otras, pues ya Manu te ha insistido sobre ellas. Sí que hay una cosa que me ha sorprendido un poco, que no aparece en el análisis en ningún sitio, y es el tema del precio de los seguros privados. Porque, claro, los seguros privados suben proporcionalmente con la edad, ¿no? No sé exactamente cómo se articulan, pero hay como tramos, ¿no? Entonces, cumples 40, una subida. Entonces, a partir de los 60 años, los seguros privados son bastante caros. Entonces, claro, me surge un poco la duda de si esto puede estar contaminando un poco los resultados, ¿no? Y que ese descenso pequeñito que encontráis en la utilización de seguros privados no sea por el hecho de pasar a pertenecer a PAMI, sino que sea por el hecho de que, bueno, que el seguro ahora realmente es bastante más costoso y la gente no se lo pueda permitir o decida no permitírselo, ¿no? Porque también otra cosa que veo difícil de justificar es el hecho de que el seguro obligatorio antes, el que tienes antes de PAMI y el de PAMI, sea diferente, ¿no? O sea, teóricamente, la cobertura a la que deberías tener acceso debería ser exactamente la misma, con lo cual, los que antes tenían seguro, ahora lo siguen teniendo. Y en términos de calidad, no debería haber muchas diferencias. O si las hay, tendrías que encontrarlo por alguna manera de argumentarlo. Y los que no tenían seguro obligatorio antes porque no estaban registrados, entiendo que esta gente es gente de rentas bajas y tampoco tendrían seguro privado, ¿no? Entonces, como que los resultados tienen que venir mayoritariamente dados por la gente que estaba registrada. No sé también si podéis hacer, a lo mejor, algún tipo de análisis de sensibilidad, quitando a los no registrados, viendo un poco cómo cambian las cosas. Y una cosita más que también me parece que a lo mejor puede ser interesante, no sé si tenéis datos de residencia, para ver si hay, por ejemplo, lo de gender que vais a hacer está bien para la telegeneidad, pero, por ejemplo, ver si hay diferencias entre rural y urbano, porque entiendo que a lo mejor en el rural lo privado no es una alternativa, no, no hay, no sé, por ver también si, tampoco sé si tenéis acceso, si sabéis exactamente dónde reside el individuo o no. Ya está, ya no me enrollo más. Lo quería puntualizar. Hola ya. Claro, yo cuando estabas contando cómo lo que no conocemos de Argentina, cómo se estructura, y al final todos dejamos las limitaciones para el final, para mí era muy revelador que uno no deja de tener el voluntario porque accede a un nuevo público, sino que es un cambio de seguro. Es decir, ya están asegurados y están obligados. Entonces, cuando veo la pregunta de investigación y el título, si esa limitación no está explicada en la introducción, a mí se me antoja que o se cambia la pregunta de investigación y se dice que hay un cambio en el tipo de seguro, porque no es verdad que pase de cero a uno. Pasa de algo que podemos llamar cero también, pero que no es con seguro voluntario. Tiene seguro obligatorio, voluntario, y pasa al PAMI. Para mí es vital eso, que se cuente al principio, porque es cierto que es una limitación, pero una vez contado al final, a mí me generó dudas. O sea, yo te estoy hablando más de cómo has contado la historia, a lo mejor más de una cuestión metodológica, de cómo abordarlo, sino de a la hora de contar la historia y que creo que tiene impacto en la pregunta de investigación, porque puede no estar del todo correctamente formulada si realmente las personas ya tienen un seguro público antes. No tengo el paper y no tengo este problema. Una consulta. Claro. ¿Vos te referías al esquema público, a la tercera línea o al obligatorio? Sí. 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 Pero hay mucho trabajo informal en Argentina Que quizá hay que explicarlo mejor también Es parte del reloj No, pero hay una limitación En el sentido de que, por ejemplo Si las personas que de repente Cambian de seguro obligatorio por PAMI Cuando se jubilan Y perciben que PAMI es mucho mejor Y dejan el seguro voluntario por eso Eso sería un problema Porque esto funciona bajo el supuesto De que PAMI Y el resto de los seguros son iguales Que por ley deben ser iguales Pero para responder también Lo que comentaste Paula Seguros obligatorios hay Cerca de 300 Lo cual si uno hace cuentas Es imposible que todo funcione bien Por una cuestión de tamaño Entonces hay una cantidad que funcionan Razonablemente bien Y una cantidad que no funcionan Y hay literatura Estaría bueno Lo que no hay Mucha literatura cuantitativa Que evalúe indicadores objetivos De desempeño O que evalúe esta heterogeneidad Entre la cantidad de seguros obligatorios Que hay Vos comentaste que uno debería esperar Que sea lo mismo Sobre todo porque por ley están Pero sabemos que hay Algunos seguros obligatorios Que funcionan muy mal Porque sus ingresos son proporcionales A los ingresos de los trabajadores Hay esquemas de redistribución Pero sobre todo para los pequeños Y que corresponden a ramas de actividad De ingresos bajos Sabemos que no funcionan bien Esto deberíamos fundamentarlo mejor Lo que no hay según mi conocimiento Es evidencia empírica Con datos de desempeño objetivos Sí, tal vez el hecho de decir Que la ley marca lo mismo Tanto para PAMI como para el resto Es una justificación Pero sí Queda como que necesitas más Más justificación Lola vos querías comentar Sí, en relación a lo que has dicho Que no se te ha contestado El del precio muy interesante Claro, en el punto de corte No esperaríamos que cambie En persona antes y después Justo del punto de corte Creo yo Pero vamos a mirarlo Lo que sí Hay que mirarlo Quizá a partir de los 60 Y ahí pasa algo muy curioso Que es que El destino de más ricos no bajaba Pero el anterior sí que bajaba Igual está relacionado con eso ¿No? A los más ricos Si les suben seguro Por la edad No les importa tanto Pero a los un poquito más Lo que sí queríamos mirar Era el género Porque creo que sé Que hay diferencia En el precio del seguro Entre hombres y mujeres Importantes Cuando son más mayores Debido a la salta Eso es lo que quería hacer Gracias Lo que sucede también Es que en el decir alto Tampoco hay Salto Incremento En el seguro obligatorio Entonces no tendríamos El disparador Pero es interesante También lo del precio Porque podría suceder Otra explicación Es que Cuando se incrementa La cobertura De seguro obligatorio Eso produce Una información Para los seguros Voluntarios Los cuales van a saber Mejor que antes Cuáles son los riesgos Altos y los altos Y los bajos Los que aún después Del incremento De seguro obligatorio Desean seguir comprando Un seguro voluntario Probablemente tengan Mayor propensión O necesidad de gasto Eso sería otra hipótesis A evaluar No sé si me expliqué Al incrementar El seguro obligatorio Tendría más información Sobre los que aún Quieren quedarse Con seguro voluntario Así que Y hay algo Y como dice Lola Por los supuestos Del regression discontinuity Uno dice Bueno Es todo continuo Es verdad Que los precios Cambiarían Mientras uno Tiene más edad Lo que no habíamos pensado Es eso De que si hay escalas Y justo hay una escala En ese momento No Ah y de Esto ya es un complejo Si tú con 64 Ya tenías un seguro Lo sugería un poquito Bueno Llegará a los 65 Pero si no tenías ninguno Y de repente Quieres comprar uno Es una escala Sí Vale En ese caso No estaría contabilizado Antes Pero la escala Eso sí Y habías comentado El tema de las regiones Y aglomerados No No lo dijiste En esos términos Sino que yo Había escrito En rural o urbano En rural o urbano Tenemos información De regiones Y aglomerados No hay Cuestión No hay variables De ruralidad No toda región rural En Argentina Se asocia A ingresos bajos Algunas son De las más ricas Por la zona De la Pampa Zona Núcleo Sí Esa variable De población rural No la tenemos Si tenemos regiones Aglomerados La complicación Que empezamos a tener También es que Uno tiene la muestra Completa Selecciona una parte Para hacer el análisis De regresión discontinua Con lo cual Ya pierde Potencia Y cuando empezás A hacer heterogeneidad Por grupos muy pequeños Perdes más potencia Te queda una muestra Pero por regiones Creo que se podría Hacer Lo cual sería muy amplio Pero sería una forma De De ir A Porque no se puede Hacer No se puede Gracias.